En un esfuerzo de gestión de la Secretaría de Desarrollo Social y a través de la Dirección de Cultura Municipal, inició la convocatoria para formar parte de la banda juvenil de la Academia de Música Cirilo Magdaleno. El Secretario de Desarrollo Social, Carlos Carrizosa Ruiz, acompañado por la Directora de Cultura Trinidad Ruiz Ruiz, hizo la invitación a la comunidad para que inscriban a sus hijos y tengan la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. Hay una preocupación de esta administración por los jóvenes para darles las herramientas necesarias y que puedan salir adelante. El equipo como el Secretario de Desarrollo Social se compromete a seguir apoyando este tipo de eventos que sigan promoviendo y funcionando la capacitación de los jóvenes y la integración de la familia. Agregó que para el momento que se liberen los recursos del Programa de Desarrollo Cultural Municipal, ya estarán seleccionados los pequeños que participarán en este proyecto. Hicimos esta rueda de prensa para comunicar esta convocatoria, después haremos una donde estemos entregando los recursos a cada beneficiario, pero como es importante que los jóvenes ya inicien con estas audiciones para ver los espacios que van a ocupar en esta banda, en esta banda musical. Entonces, es mucho, muy importante el apoyo que nosotros vamos a recibir de ustedes. Por su parte, Andrés González Prieto, responsable del proyecto y presidente de la Fundación Tatachencho, detalló que los requisitos son tener entre 12 y 16 años de edad, estudiar secundaria, carta de aprobación de los padres de familia, comprobante de calificaciones escolares satisfactorias y disponibilidad de horario vespertino. Aquí va a ser gratuito, pero todo joven que participe y que quede en esos 60, se va a tener que sujetar a unas reglas disciplinarias, como es buenas calificaciones, como es trabajo social, que va a ser la academia y como es disciplina para lograr saber el instrumento. La capacitación de los jóvenes se realizará en las instalaciones de la Academia de Música Cirilo Magdaleno, ubicadas en la calle Puebla 332 Sur, entre Galeana y Norra Elección, cuyas inscripciones empezaron desde el pasado 1 de agosto, o bien solicitar informes al teléfono 412-4484. Para Última Palabra TV, Juan Andrés Bracamontes. ¡Gracias!